Vamos a trabajar sobre el miedo externo. ¿Te ha pasado que antes de ingresar a un examen, sentís sequedad en la boca, tu respiración se acelera cada vez más, dolor de cabeza, o sudar excesivamente? Pues a mí sí. Estas son algunas de las reacciones por las cuales atraviesa mi cuerpo cuando experimento algunas situaciones de terror escena. Para evitar atravesar por todo esto, debo prepararme previamente de la siguiente manera. Estudia mucho. Esto te dará mayor seguridad. Infórmate sobre quiénes estarán presentes. Esto te ayuda a conocer mejor las personas con las cuales te debes enfrentar. Acude con tiempo para solventar posibles problemas técnicos. Saluda y conversa. Esto te ayuda a estar más relajado. Habla de aquello que conoces o dominas. Sé tú mismo. Sobre todo, sé positivo. Tú puedes. Visualiza tu éxito. Busca entre los intendentes de la mesa a aquella persona que genere mayor confianza y tranquilidad. Y antes de ingresar, realiza ejercicios de relajación.